cómo están mi gente cómo cojones han estado bienvenido otro día más a esta sección vamos a ver si hoy tenemos suerte y encontramos a esa joya en todo internet ahí a ver a ver qué es lo que nos han recomendado para reaccionar hoy vamos a ver pero si el artista que nos han recomendado hoy se llama axel fit caro 50 shades of a 50 sombras de grey qué ok 5 50 sombras de grey ya yo no se olviden de seguir también hemos creado esta nueva playlist que donde estamos poniendo a los duros de la nueva los artistas que son aquí señores aquí hay calidad pero calidad dura sí 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 aquí están las futuras mega estrellas y lo que se los recomiendo una nueva playlist no que tenemos pero nada vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué se nos trae hoy axel 50 sombras de grey a la que siempre compromete que Ok, 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 está mejor de lo que pensaba, pero a ver, a ver, 50 sombras grey, necesito ver los látigos, necesito ver ahí el sado, traigan los látigos, tenemos a varios chungos, hay que matarlos a todos, ¿no? Ok, 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 oye, tiene buena bola, chiquilla esta, eh, 50 sombras de grey dice 50 sombras nada aquí no hay sombra aquí no hay no hay acción yo cuando digo 50 sombras de grey me espero ahí no a los sadomasoquistas esto no pero nada no hay nada no yo creo traigan el látigo que aquí hay varios chungos y tenemos que casarlo traigan el bate de beibol puñetazos no a estos chungos no hay que matarlos son bromas son bromas oye me estoy pasando son bromas no está bien el tema está bien no arreglo nada con eso no ya me pasé de la línea está bueno está bueno tiene buena voz que perra mi amiga pidiendo que le haga 50 sombras de grey están haciendo de todo menos 50 sombras de grey que perra mi amiga pidiendo que le haga 50 sombras de grey quiere reír en verdad la canción está bien está bueno está bueno traigan el látigo se merecen un latigazo cada uno no pero cantan bien los dos está bien la canción está bien traigan el látigo que perra mi amigo pidiéndole que le haga 50 sombras de grey que perra mi amigo pidiéndole que le haga 50 sombras de grey para ver que el látigo que perra mi amigo pidiéndole que le haga 50 sombras de grey una polla como una olla aquí no hay nada de sombra yo me estaba esperando ahí cuando dice 50 sombras de grey ustedes saben la película ahí de sadomasoquismo y tal no me estaba esperando algo así me viene ahí dos cachondos ahí dos cachondos traigan el látigo se merece un latigazo cada uno oye me estoy pasando un poco me estoy pasando a ver traigan el látigo que hay par de gente que se merecen latigazo les dejo el link en la descripción del vídeo vayan a dejar corepidemia sin mi chacho cabrones cuando vayan a dejar corepidemia después de dejar el comentario dejen vuestra cuenta de instagram para cada semana estamos escogiendo a una persona y le estamos enviando un regalito la camisa del coreano loco ok no se olviden muchas gracias cabrones